Dirigentes del sector comercio han sostenido un encuentro con funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica, del cual salieron interesados en los proyectos para los cuales el organismo tiene disponibilidad de fondos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que conozcamos esa gama de su portafolio y ellos ser como un vínculo para que si algunos de nuestros socios quieren acceder a los fondos de ellos a través de la banca con los que ellos tienen este acuerdo, puedan ir a través de ellos y conocer quién es el champion en el banco con el que se puede tratar y nosotros poder acceder o el socio que tenga ese interés pueda acceder con el champion y conozcan ese banco, porque pues tienen algunos beneficios, por ejemplo, dependiendo del tipo de fondo, pero pueden haber hasta dos años de gracia dependiendo del proyecto, dependiendo. Entonces yo creo que fue bueno porque no solamente es los fondos que puede acceder, sino también tienen asistencia técnica, ellos tienen un centro de innovación. Es más, en el pasado la Cámara de Comercio tuvo un programa que se llama Dinámica, donde se beneficiaron emprendedores, los cuales también ellos entrevistaron para conocer el impacto que tuvo ese programa, digamos, en las empresas. Explican que este es un primer paso para conocer el mecanismo de trabajo con la institución financiera. Ahora lo que falta es que se concreten el interés de los empresarios en proyectos específicos. Hay empresas que necesitan como para una reactivación, porque venimos de crisis después de la pandemia, el comercio, pues sí, hay empresas que se han golpeado mucho, entonces tal vez necesitan como para reactivarse, necesitan capital de trabajo, necesitan algunos para flota, otros necesitan ampliación, porque están creciendo, pues necesitan algunos recursos. Y por eso es que nosotros como Cámara, Marco, le dijimos inclusive que queremos hacer un webinar y ser más abierto para que no sea solamente lo que tuvimos en esa reunión. Este es como un primer acercamiento con la Junta Directiva y con algunos socios invitados, pero también abrirlo un poco más para que así el socio se pueda acercar y a través del BESI, ¿verdad?, y ese canal que ya tenemos, pues poder facilitarle, porque al final no es aquí como que estamos diciendo, sí, ya se lo van a dar porque tuvimos la reunión, no. Pues hay que cumplir muchos requisitos que también pues los bancos están obligados, en base a la superintendencia, en base a sus políticas internas, de cumplirlo. Marcos Medina, Noticias 12.